Les consultamos a nuestros expertos del carnaval, como vieron a la agrupación musical Imperio Bayano. Imperio Bayano, creo que este es el año de Imperio. Lo vengo sosteniendo porque hace varios años Imperio me conmueve con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y sobre todo la creatividad que tiene Imperio Bayano para mostrarnos. Su carnaval. Desde el ave Imperio la sigo, la admiro y la respeto. Ser una comparsa que año a año, una agrupación que año a año levanta las tribunas, que veneramos ese trabajo minucioso que realiza en toda la creatividad, Imperio se merece el premio desde hace varios años, el gran premio. Este es un año muy especial. Este mundo de juguetes, esta creativa presentación imaginaria y divertida presentación de Imperio Bayano en el carnaval 2012, me parece de lo más creativo del corso 2012. Presentar estos diseños, estas maravillas de diseños que tiene Imperio Bayano este año, junto con una música que está relacionada con el tema y relacionada con la propuesta de Imperio Bayano de este año. Una música que forma parte de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y que forma parte de la alegría de ese niño que tenemos todos adentro. Imperio nos muestra estos juguetes para deleitarnos, para que disfrutemos. Una escuela de samba increíble para realizar el trabajo de Imperio en esta fiesta. Imperio nos lleva a soñar, nos permite volar a través de la magia de su paso en la avenida. Imperio es este año ese mundo que todos tenemos guardado de niños adentro y que lo saca a la calle de una manera espléndida. Creo que Imperio revaloriza mucho más el carnaval este año que en otras presentaciones. Revaloriza la fiesta, revaloriza el sentimiento carnavalero y su escuela de samba y su director y todas las chicas y los chicos es un ejemplo de tesón, de garras y sobre todo de talento. Por eso, desde el lado Imperio, me gusta mucho Imperio Bahiano y creo que este es el año de Imperio. Me gusta mucho la presentación de Imperio Bahiano del 2012. Me parece que es una gran acertada de su diseñadora Gabriela Garrido el tema elegido de mucha originalidad y que al mismo tiempo de ser original da pie a un muy buen juego de los integrantes con la tribuna que se sostiene muy bien con el repertorio musical elegido que es encantador y con arreglos muy alegres que contagian, que hacen que la tribuna cante, que la tribuna recuerde su propia infancia al ver pasar estos juguetes tan bien realizados y tan bien elegidos. Y aplaudo a las bailarinas de Imperio Bahiano que aceptaron caracterizarse, aceptaron el disfraz de juguete, el representar bien a los personajes, lo que los acerca mucho a una teatralización del tema. Ellos han generado este año un espectáculo en el momento del show de la Escuela de Samba frente al jurado, un espectáculo coreográfico diferente con un desplazamiento concéntrico hacia la Escuela de Samba donde quedan orientadas en líneas diagonales, pero en ese desplazamiento van representando, caracterizando al personaje, al juguete que representan. Está muy bien, es muy interesante el trabajo que hicieron coreográficamente y me parece que es un crecimiento para las agrupaciones musicales. Me gusta mucho su Escuela de Samba, me gusta mucho su percusión, es una percusión consagrada a nivel nacional. Todos los años, pese a que tiene un estilo definido, todos los años innova, todos los años presenta variaciones y combinaciones de instrumentos diferentes, variedades rítmicas interesantes, dentro de un estilo muy potente, porque el estilo de Imperio es un toque a todo palo y eso genera una marcha también arrolladora. Este año la marcha de Imperio yo la sentí como una tromba, fue muy animada, fue muy vigorosa, muy briosa, me parece que es una gran artista, un gran número del carnaval el que hace Imperio en su presentación 2012. ¡Gracias!